¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que el equipo de Tigres se enfrenta al Necaxa. Amigos, déjenme ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de Tigres vencerá al Necaxa. Amigos, si lo que quieren es ver este partido totalmente en vivo, les recomiendo que se suscriban a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta y así que si tú no te lo quieres perder, te recomiendo que te suscribas y que dejes tu like. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que en esta ocasión amigos, los Tigres, dirigidos por el Piojo Herrera, tendrán una oportunidad más para ir por el liderato ahora que se enfrentan al equipo de Necaxa en cancha del estadio universitario. Así es amigos, el equipo felino, los Tigres, se enfrentan al equipo de Necaxa, los Rayos y bueno, los Tigres llevan una racha de 3 partidos sin perder, llevan 3 partidos invictos y actualmente se encuentra en los primeros lugares de la clasificación general. Amigos, el equipo de Tigres, como recordaremos, en su más reciente partido, se enfrentó al equipo de Rayados del Monterrey en el Clásico Regio. En esa ocasión amigos, terminaron por empatar y bueno, en su regreso al estadio universitario, buscarán seguir con esta buena inercia de triunfos y bueno, buscarán seguir invictos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Necaxa, equipo que como visitante es bastante peligroso, ya que suma dos partidos sin perder y bueno, ya veremos que tal le ve estos dos equipos el día de hoy. Y bueno amigos, el partido entre Tigres y Necaxa no podrá seguir por la señal de tu DN o bien por el canal 5 y dará inicio a las 7 de la noche, hora del tiempo del centro de México. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video.